Moni, sabemos que este lugar también se va a usar para plantear charlas, debates o posibles soluciones. ¿Qué temas son los que se plantean o los que más les preocupan a ustedes? Un montón. Los que más queremos trabajar en estos días es el tema de seguridad, tema tránsito y tema de adicciones o prevención de adicciones, para lo cual hemos mirado acerca de ordenanzas y decretos al respecto y realmente no hemos encontrado nada de mucha importancia. Entonces el tema de las adicciones, por ejemplo, es un tema no solamente preocupante, duele y que mirado a un futuro no muy lejano, genera precisamente inseguridad, genera problemática familiar. Bueno, tiene un montón de otras aristas que hay que abordarlas y que para lo cual hay que tener un plan bien detallado, determinado y llevarlo adelante. Lo que he visto es que como siempre han sido anuncios, pero si buscamos el lugar donde se trata el tema de las adicciones no los encontramos, si vemos qué programa, qué planificación, qué campaña se hace, no la encontramos y eso es preocupante, o sea, porque no es un tema que hoy en día alguien pueda hacer la mirada hacia otro lado, es un tema con el cual convivimos, que trae mayor delincuencia, inseguridad y que también puede generar problemas de tránsito, porque muchas veces los conductores de las motos o de los autos están bajo los efectos de algún tipo de droga o por ser adicto a algún tipo de sustancia. No siempre hablamos de drogas, marihuana o cocaína, podemos hablar hasta de alcohol o el consumo de píldoras. Entonces son temas que están todos relacionados, que son de mucha importancia para la comunidad porque Salto es una comunidad que viene creciendo y son temas que no se pueden dejar a un costado. Entonces creo que respecto a eso estamos de hecho trabajando, viendo a las personas capacitadas para que vengan a hablar y va a estar abierto a toda la comunidad, por supuesto. Sí, bueno, otro tema que nos preocupa muchísimo es el tema tránsito. Respecto al tema droga quería decir que, por ejemplo, como nota de color y no tan color, pero para demostrar por ahí la falta de interés de parte de nuestro Poder Ejecutivo, que es el que no gobierna hoy, el que tiene que aplicar, el que tiene que tomar medidas al respecto. Existe una ordenanza desde hace muchísimos años que es el 0800 Droga, o sea, una línea telefónica donde la gente puede llamar para denunciar, para solicitar algo o decir algo, y sin embargo nunca se implementó. A ver, estamos hablando de poner un número del teléfono al servicio de la comunidad, algo tan simple como eso, y nunca se implementó, nunca funcionó desde que se sancionó la ordenanza. Lo digo como nota de color porque eso demuestra la falta de interés o la desidia de parte del gobierno municipal en el tema de adicciones. Eso demuestra que no hay interés en abordar el tema, porque mínimamente si el Consejo Deliberante trabajó, consensuó y determinó que era importante crear esa línea, pues la obligación del Ejecutivo es aplicarla. Si no lo hubiera derogado en vez de promulgado y no estaría vigente, pero es una ordenanza vigente que hay que cumplirla. Pero hay como una falta de apego a la norma por parte de nuestro Intendente, lamentablemente, en no hacer cumplir o no aplicar la normativa, en no generar controles, en no generar orden, y ahora me voy al tema tránsito, que es el que también nos preocupa muchísimo, que por momentos se pone más picante porque ocurren accidentes fatales y eso nos pone como locos, pero seguimos hablando siempre de lo mismo. A ver, en Salto lo que falta fundamentalmente es orden y control por parte del Ejecutivo, aplicar las normas y hacerlas cumplir con rigor. A ver, los habitantes de Salto, los ciudadanos de Salto, no somos peores o mejores que los de otras localidades. Ahora, ¿por qué en Salto se maneja tan mal, en Salto se cumple tan poco la norma y cuando los mismos ciudadanos de Salto vamos a otros países, a otras provincias o a otras localidades vecinas, donde sabemos de que, ojo, que acá son bravos con el tránsito, ahí cumplimos. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué acá no? Porque sabemos de que acá no pasa nada. Eso es lo que sabemos. Y lo único que se hace en Salto es cada tanto, cuando ocurre algo, o cuando hay alguna crítica de parte de la gente, sobre todo, en el tema, es salir a hacer algún anuncio o hacer algún operativo puntual y esporádico que no genera solución a nada, porque eso es esporádico y la gente ya lo sabe. ¿Me explico? No es que la gente dice, uy, ojo que en Salto se controla el tránsito. En Salto no se controla el tránsito. Se hacen operativos puntuales cada tanto en alguna esquina, si se pide casco no se piden los papeles, si estamos controlando si la gente lleva carneo seguro en un auto y pasa una moto con 5 personas, no pasa nada, es como que hacemos una cosa y no hacemos la otra. No hay una política integral porque no hay una decisión del gobierno, no hay una política de Estado al respecto. Y eso es lo que hace falta. Orden, rigor, política de Estado y continuidad en el tiempo para que nosotros, los ciudadanos de Salto, aprendamos y generemos conciencia, o sea, de que en Salto se controla el tránsito. Entonces vamos a generarnos el hábito de manejar bien porque sabemos que si manejamos mal, nos va a caer todo el peso de la ley. Más allá de la educación que hay que hacer. Hay una ordenanza que está sancionada de hace más de un año para que a través de municipios se genere conciencia en la ciudadana o en la escuela y tampoco se aplica. Ahora hemos hecho un proyecto de resolución que fue aprobado por unanimidad, también por el bloque oficialista, solicitándole al Ejecutivo de que aplique esta ordenanza, de que se genere información, de que se genere educación a la población y en la escuela, ¿no explico? Para tratar de paliar esta situación. Pero paralelo a la educación, hay que generar un control y un orden, no es una cosa o la otra, son las dos. Porque con la educación solamente no lo solucionamos porque sabemos gente que es transgresora por naturaleza. Pues a esa persona que no la entiende desde la educación, lo entenderá desde el rigor. Señor, hay un dicho que dice que la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Entonces, con respecto al tránsito acá, el inspector a veces no hace una multa, porque si la hace y dice, total, llega donde la tiene que pagar y no la paga porque es amigo o porque es amigo del amigo, entonces no se la cobran. O como lo he escuchado montones de veces y creo que todo el mundo lo ha escuchado, cuando te hacen una multa, anda a verlo a Camilo, que te van a sacar la multa. Entonces, al joven, al chico con cursos y la persona que le da el curso, si sabe dar ese curso y está en conocimiento de ese tema, el chico entiende y lo vemos hoy en chicos que ya ni tiran un papel en la calle porque el padre y la madre le han enseñado a no tirar un papel y vos bebés más papeles adentro de un auto que en la calle. Pero el grande, somos hijos del rigor. Como bien dijo el turco, vos vas a Córdoba y ni bien cruzaste la frontera con Córdoba, ya respetás las velocidades, ya te pones el cinturón de seguridad. Ni hablemos de Cava que a muerte va el cinturón de seguridad. Y ni hablemos cuando vamos, como bien dijo él, a otro país, parece que en migraciones nos dan la pastillita para portarnos bien, no tiramos papel, respetamos velocidades, respetamos todo. ¿Por qué? Porque acá no se controla, no nos controlan. Entonces hace falta eso, control. Yo no sé si está todo escrito, solamente hay que respetarlo, no hay que inventar nada. Como dijo el pasado un juez, queremos cambiar la ley que no respetamos para poner otra que tampoco lo vamos a respetar. Entonces, cumplamos con lo que está escrito, trabaje el que le corresponde, en que tiene que marcar la infracción y el que tiene que cobrar la infracción como corresponde y en no mucho tiempo se soluciona todo porque somos hijos del rigor. Eri, te quería aportar una cosita más. Respecto al tránsito, yo me encantaría que por parte del Ejecutivo o de la Secretaría de Seguridad, convocaran o incitaran, no es la palabra, es como le pidieran a la gente que ante cualquier hecho de seguridad le denuncie. Porque si no tenemos denuncias efectivas, que la gente muchas veces no denuncia porque dice, ¿para qué voy a ir a denunciar si después queda en la nada, si no sirve, si me hacen perder el tiempo? Pero es importante que denuncie porque con las denuncias hay estadísticas, o sea, hay números. Con ese número se pueden pedir tal vez mayores efectivos, mayores móviles. Yo creo que este es un mensaje que deberían dar desde la Secretaría de Seguridad y desde el municipio. Decirle a la gente, venga, acérquese, ayúdenos a que nosotros podamos, porque después siempre está la excusa ahí, no hay efectivos, no hay móviles, las excusas están a la orden del día y en realidad lo que se debe hacer es decirle a la población, haga lo que tiene que hacer, que nosotros con esos números, con eso que tenemos en papel, podemos ir a reclamar algo más. Ese es un mensaje que debería estar siempre y a la gente decirle, ante cualquier hecho de inseguridad, vaya a la denuncia, proteste, plántese ahí, porque las respuestas tienen que venir. La gente, ya sea desde la seguridad, desde tránsito, no nos están haciendo ningún favor a nadie. Todos los que aportamos con impuestos, estamos pagando y las tasas para que eso nos vuelva sin que nosotros tengamos que reclamar. Entonces me parece que todo esto que la gente pide no es un pedido, sino tendría que ser por parte de la gente que en este momento está gobernando, vergonzoso decir no estoy cubriendo con lo que tendría que estar cumpliendo, o sea, con mi responsabilidad.